No grindes así que te vas a sacar muda, che. En tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declarar sin ti. Y habrá que declarar sin ti, y habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado, caput. Yo puse unas canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso algunos años. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacerte bien y tendrás que hacerme daño. Y no olvides que el perdón es lo divino, que rara veces suele ser humano. No es vuelvo nunca a hacerse de enemigos, que no esperan a la altura del conflicto. Que piensan que hacen una guerra y se mean encima como chicos. Que rondan por siniestros ministerios, haciendo la parodia del artista. Y que todo lo que brilla en este mundo, tan solo es la class, baila es la envidia. Y yo, el anfibio, triste y encantado, delito, nevia, espineta, chabuzca, grana y ya te hacía. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky mal, los odios, el amor, los escenarios. El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diestias, me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflija. Si ves que estoy pensando en otra cosa alimeña, no es nada malo, es que pasó la brisa. La brisa, la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, flaca, siempre se me pasa. Es otra edición de mi destino, me gusta estar al lado del camino. Mi madre, la corriente, el mundo pasa, me gusta regresar del olvido. Para acordar los sueños de mi casa, de un chico que jugaba la pelota, del 49585. Nadie me prometió un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia, mientras el mundo se cae en pedazos, me gusta estar al lado del camino. Me gusta sentirte a mi lado, me gusta estar al lado del camino. Me gusta sentirte a mi lado. Todo quien encerca la noche entrega en mi brazos. Al lado del camino. Al lado del camino Al lado del camino Es más entretenido y más barato Al lado del camino Al lado del camino Maravilloso, Lima!